La nueva ruleta de arena bricaul, ¿vale la pena? Si quieres saber, quédate hasta el final Bueno gente, aquí me mandaron la skin de las nuevas armas Vamos a reclamarlas y hablemos de ellas Cabe recalcar que voy a dar mi opinión sobre la skin de armas Y bueno, sin más, a empezar Primero con la M110 Bueno gente, aquí ya tengo la M110, la estarán viendo en pantalla Y miren gente, no me parece una skin mala Pero la verdad, es muy sencilla Y yo sé que la arena es un shooter táctico Y no debe salirse de estos límites Ya que se supone que es un juego realista Eso lo entiendo perfectamente Pero la verdad, yo hubiera preferido que todo el empeño Y lo que invirtieron en la skin de la arma principal Que ya hablaremos de ella Se lo hubieran puesto a la M110 Ya que, gente, valdría un poco más la pena comprarla Y a ver, la M110 no es un arma que yo suelo usar Pero sé que hay bastantes jugadores que la usan Y les puede parecer buena la skin En mi opinión personal, realmente no lo vale Bueno, y sé que la skin del M110 Es la skin de secundaria de la ruleta Pero gente, la verdad no lo vale Y bueno, pasemos con la skin principal de la ruleta La DP-12 Gente, la verdad me parece de las mejores skins que han creado en el juego La verdad, las cosas como son Tiene diseños que sencillamente son brutales Y que no he visto en otras ruletas o skins Pero gente, ¿cuál es el problema? Básicamente, lo contrario a la M110 La DP-12 Es un arma que solo utilicé cuando salió la temporada Y nada más O sea, gente, no la he vuelto a usar Y este es un problema Y bueno, gente Quizás el juego le sacó un skin para que la gente juegue más con ella Pero siendo sinceros Ni porque sea la mejor skin que han sacado Gastaría dinero para comprarla Porque en este juego dominan los fusiles de asaltos Más que otras armas Y en promedio son las armas que se usan Y no una escopeta con una simple buena skin Por ejemplo, yo me iría a Tier 6 con un H4 O una R57 por ejemplo O armas de ese estilo Que antes elegir una DP-12 Porque sé que dirán Raenby no es el arma Es el jugador Pues no, gente Si analizamos el promedio de los jugadores de la arena La mayoría siempre perdemos O nos matan por quizás decisiones equivocadas mayormente Y llegamos a perder todo nuestro almacén Coins Al punto de que ya no quedan ganas de jugar Y yo me incluyo en ese grupo Así que gente Yo no uso escopetas en mis partidas regulares Pero bueno Yendo al grano Yo no me compraría la skin No vale para nada la pena Sinceramente Si a ustedes les gusta Y les sobre el almacén Y los coins Háganlo Normal Quizás estén coleccionando las skins Y quizás les guste No les digo que no la compren Pero para mí Esta ruleta No vale la pena No vale la pena ¡Gracias!